Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más. Yo soy Nacho y bienvenidos a un nuevo video. Bueno cracks, arrancó, arrancó la Liga Profesional de Fútbol Argentino 2024. Gente, sí, arranca la Liga, arranca la segunda parte de este fútbol argentino. Sí, gente, porque obviamente el fútbol argentino se divide en la Copa de la Liga, que ya terminó. Que lamentablemente Estudiantes de la Plata, nuestros primos, nuestros rivales, salieron campeones. Le ganaron a Vélez muy bien, la verdad está en la resumen del canal, si la quieren ver. Está en el resumen también, que lo subí, el de Estudiantes Vélez. Que la verdad que Vélez, igual lo tengo que felicitar porque es un gran campeonato. Pero bueno, hablando de Vélez, ahora va a jugar el Lobo este domingo, la primera fecha. Sí, arranca la fecha 1. Estamos en el resumen de la fecha número 1 de esta Liga Argentina 2024 que arranca con todo, gente. Van a hacer unos partidazos, va a ser una liga bastante larga. ¿Por qué sí? Porque termina en diciembre. ¿Por qué termina en diciembre? Porque se va a cortar. Se va a cortar en un momento la liga porque va a dar Copa América, Mundial de Clubes. No, perdón, Mundial de Clubes no, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Así que bueno, que van a ser de selecciones, ¿no? La Eurocopa también va a estar. Por eso se corta y después va a seguir. Y por eso termina en diciembre, termina bastante largo. Pero bueno, antes de seguir con este video, recuerden suscribirse, darle, comentar lo que quieran. Compartan este video con sus amigos, familias, en sus redes sociales. Donde quieran, se los agradecería un montón. Así que se puede hacer que haga más en este canal de buen fútbol. Bueno gente, bueno, como saben, ya llegué a 1.500 suscriptores. Muchas gracias gente por el apoyo. Fue muy apoyada la reacción de Nacional contra River. Así que bueno, muchas gracias. La verdad que fue un videazo Nacional en la Libertadores. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de, bueno, cómo está cada equipo. No, no les voy a hablar de cada equipo. Pero bueno, acá les voy a estar dejando los goles y estadísticas de cada partido de esta fecha número 1. Que arranca con todo. Arrancan los partidos el día viernes. Y la verdad que ya extrañaba. Ya extrañaba el fútbol argentino. Extrañaba que juegue el Lowe. Y bueno, el Lowe básicamente se instala en el canal por si la quieren ver. El lunes juega. Juega Gimnasia contra Vélez el lunes. Entonces esperemos ganarle a Vélez. Es el primer partido en el debut de Méndez. Así que nada, esperemos que el Lowe gane y que los demás equipos también ganen. Y bueno, van a ser unos partidazos. Acá les voy a estar dejando el resumen de esta fecha número 1 que arranca mañana viernes. Bueno amigos, arrancó esta liga profesional del fútbol argentino gente. Arrancamos con la fecha 1. Y bueno, el primer partido jugó Sarmiento de Junín versus Instituto de Córdoba. Sí, Sarmiento jugó en su estadio. Y Sarmiento sigue sin levantar cabeza. El equipo de Damonte que está muy mal en el descenso. La verdad que para mí Sarmiento se va a la B. Pero bueno, nada, salvo a otro hinchado que me está mirando. Espero que salgan de esta situación. Pero bueno, Instituto le ganó 2 a 1 en el arranque de esta liga profesional. De esta fecha número 1. Instituto le ganó 2 a 1 y encima sorprendió de visitante ganándole a Sarmiento. Y empezaba ganando a los 40. En el primer tiempo, Santiago Rodríguez. El jugadorazo de Instituto 9. Marca 1 a 0. Acá le dejó el gol. Pero se marcaba un gol en contra el pibe Nicolás. El jugador pibe que creo que debutaba en el instituto. Se marcaba un gol en contra y marcaba el 1 a 1 para Sarmiento que sorprendía de local. Pero a los 55, marcaba su doblete. Santiago Rodríguez marcaba el 2 a 1 para el instituto. Y definitivo para la gran victoria de la gloria en esta primera fecha. Bueno, le voy a estar dejando las amarillas. Y las estadísticas la verdad que fue un partidazo. Bueno amigos, seguimos con los partidos de este día viernes. El arranque de esta Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bueno, jugó Argentino Junior vs. Rosario Central. Uno de los mejores partidos de esta fecha. Número uno del partido de la fecha para mí. Argentinos le ganó 3 a 2 en un partidazo de local a Rosario Central. Y encima iba perdiendo. Sí, iba ganando Rosario Central a los 6 tempranito. En el primer tiempo con el gol de Agustín Módica. El pibe 9 de Rosario Central mientras llega Gopetti. Marca el 1 a 0 para Rosario Central. Acá le dejo el gol. Empezaba ganando el Canalla de visitante. Sorprendía. Pero se lo empataba a los 21. Francisco Álvarez de cabeza al defensor. Marcaba el empate 1 a 1 para Argentinos. 41 se lo daba vuelta de vuelta a Rosario Central de visitante. Gol de Leonardo Heredia. Gol en contra del jugador argentino. Se marcaba el 2 a 1 para Rosario Central para dar la ventaja al visitante. A los 45 más 7 el ex gimnasia Alan Lescano. Como lo extraño. La verdad un jugadorazo. Marcaba de penal el 2 a 2. Ya era un partidazo. En este primer tiempo el arquero va a Lescano. Gol. El segundo tiempo iba a ganarlo Luciano Gondú. Apareció el 9 de Argentinos Juniors con un golazo de mitad de cancha. Marcaba el 3 a 2. Y definitivo para la gran victoria de Argentinos Juniors de local. Un partidazo en la paterna. Gondú. Gondú. Para pegarle. Gondú. Golazo. 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 Bueno la verdad está dejando las amarillas y las estadísticas. Y bueno amigos. Último partido de este día viernes. El tercero de esta liga profesional que arranca con todo. Bueno jugó Newell Solboys de Rosario. Jugó en su estadio en Rosario contra Platense. Dos clubes que andan bastante bien en esta liga. En esta copa de la liga anteriormente. Bueno Newells le ganó de local 2 a 0. Le ganó 2 a 0 a Platense. Y empezaba ganando los 82 en el primer tiempo. No en el segundo tiempo perdón. Ya casi terminando se lo ganaba Newells con el gol de Jerónimo Caciabuel. El pibe crack. Marcaba el 1 a 0. La ex Platense que fue un Platense también. Acá le dejó el gol. Empezaba ganando Newells. Levanta el centro y está. Tiene el gol Caciabuel. Y lo liquidaba a los 90 más 3 ya en el final con el gol de Brian Aguirre. Uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Pibe de la selección argentina. Marcaba el 2 a 0. Y definitivo para la gran victoria de Newells. Pero el último que acomodó fue Aguirre. Orden de Merlos. ¡Aguirre! Bueno, les dejo las amarillas y las estadísticas partidazos que se terminó llevando la letra. Bueno, amigos, seguimos con los partidos de esta liga. Gente de esta fecha, estamos en el día sábado. Jugó Huracán el Globo versus Defensa y Justicia. Partidazo y goleada de Huracán. Sí, ganó Gente Huracán. 3 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó en su estadio. Y sí, Gente Huracán le ganó 3 a 1 en un partidazo. Y empezaba ganando a los 45. En el primer tiempo, Ignacio Puseto, el gran 9 de Huracán. Marcaba el 1 a 0 de penal. El 1 a 0. Acá le dejó el gol. Gol. Después lo liquidaba a los 58. Héctor Fertoli marcaba el 2 a 0 para el Globo. Está todo listo. Buen taco. Buena jugada. Le pegó. Lazo. A los 80. Y creo que por ahí, Gabriel Alaniz descontaba 2 a 1 para Defensa y Justicia. Que tengo un respiro. Gabriel Alaniz marcaba el 2 a 1. Guita Fernández entró de zurda al área. Parecía muy pasado. Queda adentro. Caliente. Gol. Falta. Y a los 90 más 3 por ahí, Ignacio Puseto liquidaba el partido. Marcaba el 3 a 1. Doblete para él. Y definitivo para la gran victoria, Duracán. Y se viene Ramírez para liquidarlo. Ramírez en el mano a mano. Ramírez se enganchó. Sigue Ramírez. Tocó para Puseto. Bueno, le dejo las amarillas y le dejo las estadísticas partidas. Bueno, amigos. Seguimos con los partidos. Vamos con el partido sorprendente de la fecha número 1. Bastante porque no me esperaba que ganara Barracas. Sí, porque estamos en el partido de Godoy Cruz de Mendoza. Godoy Cruz de una gran campaña en esta Copa de la Liga, la anterior. La verdad que es increíble lo de Godoy Cruz. Jugó contra Barracas Central y Godoy Cruz perdió. Y encima en su cancha perdió de visitante 1 a 0. Ganó Barracas Central con el gol de, a los 84, lo hizo la ex gimnasia Alexi Domínguez. El crack 9 de Barracas marca 1 a 0 para que Barracas esté muy bien en la liga. Acá le dejo el gol. Y definitivo para la gran victoria de Barracas Central, de visitante. Lo último que André lo metió para Domínguez. Eso no es, eso no es, es gol. Bueno, le dejo las amarillas y le dejo las estadísticas. También un lindo partido. Bueno, amigos. Seguimos. Seguimos con los partidos. Bueno, jugó. Independiente de Avellaneda versus Talleres de Córdoba. Un partido que, bueno, ellos ya los dos ya han jugado en la Copa de la Liga. Que quedaron los dos eliminados justamente porque empataron 2 a 2 y quedaron eliminados para pasar a la siguiente fase. Pero bueno, estamos en otro partido y el ganador, si se volvieron a ver las caras en esta fecha número 1. Y lo ganó Talleres de Córdoba. Talleres le ganó 3 a 1. También goleada. Fue un partiazo, partiazo la verdad. En esta fecha número 1. La verdad que me encanta. Talleres le ganó de visitante. Allá sorprendió en la cancha de Independiente en Avellaneda. Le ganó 3 a 1. Y empezaba ganando a los 8 tempranito. En el primer tiempo Federico Girotti, el 9 de Talleres, marcaba el 1 a 0. Acá le dejo el gol. Pura potencia. Tiene descarga en Galarza. Metió para Girotti. ¡Va Girotti! Pero dos minutos después, a los 10, marcaba el gol en contra Matías Catalan, el jugador de Talleres. Se marcaba un gol en contra. Marcaba el 1 a 1 para Independiente. Que empataba la serie. Ábalos vino el centro para Canelo. ¡Desvío! De espero, a los 80 y alos, ya casi terminando, lo ganaba en el final Marcos Portillo. Marcos Portillo marcaba el 2 a 1 para Talleres. Anteriormente le habían echado a uno de Independiente. Creo que a doble amarillo y roja, a Alexis Canelo, antes de que tenía un primer tiempo. ¡Sosa! Aparece Bota, por ahora habilitado. Va Rubén Bota, centro, cabezazo. ¡Va! Pero después echaron a uno a Saltita González también. Echaron a dos de Independiente. Echaron, creo que este sí, roja directa, a Lucas González. Pero en el final lo liquidaba a los 90 más 6, 5 por ahí. Ramón Sosa, el paraguayo Cracks, ex gimnasia, como lo está en el que es jugador, marcaba el 3 a 1 para liquidar un partidazo que ganó Talleres. Y se viene Sosa. Va Ramón Sosa. Corre Neves Sosa. Probalar. ¡Cooooooool! Bueno, le dejo las amarillas y le dejo las estadísticas. Un partidazo. Bueno, amigos. Sé que muchos hinchas me están mirando de River Plate. Vamos con el partido del último de este día sábado. River Plate versus Central Córdoba. Sentido del Estero. Central Córdoba la tenía muy difícil. Está muy mal en el descenso, no sirve mucho este resultado. Porque quiero que Central Córdoba ya descienda. O bueno, los que están bastante abajo en los próximos promedios. Eso es bueno. Y bueno, River goleó. Le ganó 3 a 0 en el Monumental a Central Córdoba. Goleada de River. Que empezaba ganando a los 6, tempranito. En el primer tiempo, Facundo Colidio. Colidio marcaba el 1 a 0 para el millonario. Acá le dejó el gol. Después a los 30 marcaba el doblete. Facundo Colidio. Antes hubo una roja para Central Córdoba. Creo que echaron a Santiago de la Quedaín. El defensa a los 20 y algo. Pero a los 30 liquida el partido Facundo Colidio. Para liquidar el partido a los 86. Ezequiel Barco. El barco, el crack de River. Marca el 3 a 0. Y definitivo para la gran goleada de River. Primero partidazo. Bueno, les dejo las amarillas. Y las estadísticas. Vamos con todos los partidos del día domingo. Bueno amigos. Seguimos con los partidos del día domingo. Bueno, sorprendente también este resultado. Jugó Riestra. Riestra, el club que recién ascendió a primera división. Que ya jugó la Copa de la Liga. Versus San Lorenzo Almagro. San Lorenzo perdió de visitante. Riestra le ganó de local. 1 a 0. Sorprendió a Riestra y le ganó. Ya se estaba jugando de local. Pero bueno. Siempre es sorprendente que gane Riestra. Felicitaciones a todos los hinchas. Riestra en este arranque le ganó 1 a 0. Con el gol a los 7. En el primer tiempo. Jonathan Herrera. El 9 que tienen ellos. Marcaba el 1 a 0 para Riestra. Y definitivo para que termine todo así. San Lorenzo jugó un mal partido. Riestra mejoró muchísimo. Y la verdad que jugó un partidazo. Ganó muy bien. Las amarillas. Y las estadísticas. Partidazo de Riestra. Que jugó mucho mejor de local. Bueno amigos. Seguimos con los partidos. Vamos con el partido del campeón. Del campeón de la Copa de la Liga. Si estoy hablando de los primos de nuestros rivales. Estudiantes de la Plata. Jugó de visitante contra Tigre de Victoria. Un Tigre que está muy mal en el descenso. El peor equipo hasta ahora. De este fútbol argentino. En la Copa de la Liga. Y actual también. Porque Tigre perdió de local. 1 a 0. Le ganó a Estudiantes. 1 a 0 de visitante. Estaba ganando a los 10 tempranito. En el primer tiempo. Mauro Méndez. El uruguayo crack. El 9 de Estudiantes. Que era suplente. Marca el 1 a 0 para el Pincha. Y definitivo. Para que después Estudiantes se salve. Porque la verdad que no fue un buen partido del Pincha. Solamente metió el gol. Y después se salvó. Gracias al arquero. Que le atajó todo. O también que Tigre erró muchos goles. Pero bueno. Tigre mejoró muchísimo. Como antes estaba jugando. Jugó muy bien. Pero no pudo ganar. Y los hinchas cada vez están. Muy mal. La verdad que el presente de Tigre. Es muy malo. Otra vez entre líneas para Manjoma. El taco para Méndez. Méndez al arco. ¡Gol! Dejando las amarillas. Y las estadísticas. La verdad que Tigre si no mejora. Se va al descenso. Bueno amigos. Sé que muchos partidos dije que iban a ser los de la fecha. Pero este. Este sí es el partido de la fecha. Partidazo. Gente que se lo termina perdiendo Racing. Sí. Racing de ganar 4 a 1. Se lo empató Belgrano. 4 a 4. Sí. Jugó Belgrano de Córdoba. En su cancha en Córdoba. A ver su Racing Club de Avellaneda. Racing estaba goleando 4 a 1 tranquilamente a Belgrano. Lo goleaba. Y era para mucho más. Y jugó mucho mejor Racing en este partido. Pero Belgrano en una ráfaga de 8 minutos. Empató 4 a 4. Y bueno. Empezaba ganando Belgrano. La voy a hacer más corta a los 9. En el primer tiempo. Franco Jara. Franco Jara de una gran noche que iba a ser un triplete. Pero ahora se lo dejo. Marcaba 1 a 0 para Belgrano. Acá le dejo el gol. Bueno para Lencioni. Por parte de Troilo. Se viene Lencioni. Levanta al centro. ¡Jara! Empataba Racing a los 12 con el gol de Santiago Sosa. En realidad que termina haciendo gol en contra del arquero Nahuel Lozada. Que se marcaba el 1 a 1. Empataba Racing. Va a levantar la pelota en estos 11 minutos de este primer tiempo. El centro viene. Nardoni no llegaba a cabecear. La pelota queda para Baltazar. González Metili Sosa. El 8 se lo daba vuelta. Y como loco lo gritaba Costas. Roger Martínez. El colombiano. Marcaba el 2 a 1. Una gran noche también del colombiano. Acá le dejo el gol. De breve carrera rumbo al punto penal. Racing buscando el segundo. Va Roger. Roger Martínez. 5 más 2. Antes que tener el primer tiempo. Lleva a hacer un partidazo. Marcaba el 3 a 1. Lo liquidaba. Leonardo Sigali. Seguramente de cabeza en defensa. Marcaba el 3 a 1 para que Racing le gane. Y se lo de vuelta así. Que termina siendo corto. Levanta Baltazar Rodríguez. Sigali. Segundo tiempo. Roger Martínez. El colombiano de vuelta. Marcaba el doblete. Marcaba el 4 a 1. Goleada de Racing. Se mete Carbonero. Carbonero buscando su gol. Roger. Contaba los 71. El defensa. Mariano Troilo. Creo que se llama así el pibe Belgrano. Marcaba el 2 a 4. Marín. Encargado de la pelota detenida en el Pirata. Levantando ese balón. El golpe de cabeza. Los 81. Marcaba el 3 a 4 para descontar de vuelta. Franco Jara. Y Belgrano se venía. Se venía por el empate. Buscaba el empate. Dentro del área. Reina con la pelota. Sobre Sigali. Avanza Reina. El paso atrás. Tres minutos después. Franco Jara. Otra vez triplete para él. Marcaba el 4 a 4. Hasta ahora el goleador de esta liga. Que recién arranca la fecha 1. Y definitivo. Para que termine todo 4 a 4. Increíble. Lo de Belgrano. Mal Racine. La carta de Rolón. Y atención con esta que se viene. Mejorarán. Mejorarán. Amarillas. Y las estadísticas. El resuelve muy largo. Pero para ver que fue un partidas. Bueno. Después del gran partido de Belgrano Racine. Jugó. Lanús. El granate. Contra Independiente Rivadavia. Un Independiente Rivadavia. Que anda muy mal en el descenso. Pero Independiente Rivadavia. Sorprendió. Y otro resultado que sorprendió. Le ganó de visitante. 2 a 0. Rivadavia. Le ganó en la cancha de Lanús. Y bueno. Empezaba ganando. A los 9. Tempranito. En el primer tiempo. Franco Petrazo. No lo podía creer. Que esté ganando Rivadavia. Está muy abajo. La verdad. Muy mal. Marcaba un a 0 de cabeza. Acá le dejo el gol. A Maga Real. Y le pega a Jan. Se viene cerrando. Y está ahí arriba. Y a los 83. Creo yo que esta es la jugada del campeonato. Es el mejor gol hasta ahora de la liga. Que la cena arranca. No. Pero está entre los mejores goles del campeonato. Marca un golazo. Es un jugadorazo este jugador. Matías Real. Y por favor. Volvió al logo. Es un jugadorazo. Marcaba el 2 a 0 para Rivadavia. Y definitivo. Porque bueno. Después le echaron a uno de Lanús. Al Agustín Rodríguez. Pero Lanús. Un mal partido del Granate. Ganó muy bien Rivadavia. Tiene que jugar. Y se la tiene que jugar. Real. Y se la juega. Meta. Meta. No tiene ángulo. Se la pincha. Y está. ¡Qué golazo! Bueno. Le dejo las amarillas. Y las estadísticas. Y vamos con el último partido de este día domingo. No al menos importante. Porque es Boca Juniors. Bueno amigos. Seguimos. Vamos con el último partido de este día domingo. Bueno. Un partido particular. Sí. Porque Boca Juniors sorprendió. Perdió. Perdió Boca en el estadio de Tucumán. Jugó contra Atlético Tucumán. Y Atlético le ganó 1 a 0. Ganó 1 a 0 Tucumán en su estadio. Boca sorprendió. Y bueno. Obviamente jugó mucho mejor. Un Boca que ya arrancó mal en esta liga. Y bueno. Empezaba ganando a los 29. El único gol lo hizo. Mateo Coronel. De mi apellido. Marcaba el 1 a 0 para Tucumán. De un partidazo atlético. Y definitivo. Para la gran victoria de Tucumán. Acá le voy a estar dejando el gol. Bueno le voy a estar dejando las amarillas. Y las estadísticas. Un partido en el cual Tucumán. Merecía mucho más ganar. Vamos. Vámoslo. Todavía gente. Qué gran debut. Qué gran debut de Méndez. Sí gente. Estamos en el día. Seguimos en la fecha número 1. Estamos en el día lunes. Los últimos partidos. Y el logo. Ganó. Ganó Gimnasia y Grima la Plata. Ganamos acá en el bosque. 3 a 1. Jugamos contra Vélez Arfiel. Un gran partido. Está la reacción del canal. Por si la quieren ver. Grité con todos los goles. Vamos luego todavía. Le ganamos 3 a 1 a Vélez. Y bueno. Le ganamos. La verdad que un partidazo. Arrancó muy bien Méndez. El de T. La verdad que un partidazo. El logo jugó muy bien. Bueno. Le dejé ahí el resumen. La reacción del canal. Por si la quieren ver. Ahí dije todo. El análisis y todo eso. Pero bueno. Empezamos ganando los 39. En el primer tiempo. Rodrigo Castillo. En su debut como titular. Marcaba el 1 a 0. En su primer gol. Creo en primera me parece. Acá le dejo el gol. Vamos Castillo todavía. Espera Morales. Espera Avaldo. También Castro. Que se mueve. Quiere sorprender. A los 50. Trompetita Avaldo. Uruguayo crack Avaldo. Marcaba el 2 a 0. No lo podía creer. No podía creer que estamos ganando 2 a 0 a Vélez. La verdad que un partidazo. Leonardo Mínguez. Sobre la marca de García. Levanta el centro de Blas y Striso. Avaldo. Gol. Después a los 69. Nicolás Colasso. De tiro libre. Marcaba el 3 a 0. Increíble. Goleada. Estábamos goleando a Vélez. La verdad que no lo podía creer. Hace rato no ganábamos así por 3 a 0. La verdad. Castro por delante de todos. Va a llegar el envío de Colasso. Se va cerrando. Castro. 82. Yo quería ganar 3 a 0. Pero bueno. Llegó Matías Pellegrini. El ex estudiante. Que no hizo así. Festejo. La verdad que no estuvo bueno el festejo. Pero bueno. Marcaba el 3 a 1 para Vélez. Descontaba. Pero fue definitivo para que ganemos. La verdad que merecíamos ganar por mucho más. Porque hubo palos. El partido. La verdad que fue un partidazo. Vámoslo todavía. Siempre Aquino. Aguantó Aquino. El toque de Pellegrini. ¡Ay! Bueno. Arrancamos bien este campeonato. Le dejo las amarillas. Y las estadísticas. Jugamos mucho mejor obviamente. Y bueno amigos. Terminamos. Esta fecha número 1. Con el último partido. Que bueno. Se jugó también este día lunes. Bueno. Jugó. Unión de Santa Fe. Versus Banfield. El Club del Sur. Jugó Unión contra Banfield. Un partidazo. Que Unión merecía mucho más ganar. Y lo terminó ganando. Pero en el final. Le ganó. 1 a 0 de local. En su estadio en Santa Fe. Y bueno. El único gol. Lo hizo a los 88. En el final. Jerónimo Domina. El crack. Pibe de Unión. Marcaba el 1 a 0. Y definitivo. Para la gran victoria de Unión. Para terminar ganando un partidazo. ¡Gan va! Alcáza toquetera para Orsini. Se lo bajó. ¡Gol! ¡Gol! Bueno. Le dejo las amarillas. Y las estadísticas. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Toda esta fecha número 1. Que la verdad que fue increíble. Este arranque de esta liga profesional. El Lobo ganó. Hay muchos partidazos la verdad. Y la verdad que el campeón de la Copa de la Liga. Estudiantes también ganó. Y bueno. Ya dije todo el resumen acá. Se lo dejé. Y bueno. Le voy a estar dejando. Obviamente como han quedado las tablas. La tabla. La tabla de la Liga Profesional. Ahora no hay más tabla. Zona A y Zona B. Como les dejaba antes. Así que bueno. Le dejo la Liga. Le dejo la tabla anual. Y también. Bueno. Ahí miren la tabla. Como están quedando las zonas de Libertadores. Y eso. De la anterior Copa de la Liga también. También. Le dejo los goleadores. 4 a 4. Y asistencia. Bueno. Ahí les dejé. Así que nada. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chau.